Chico, chico, little star Dejeme con el DJ Tornan Tú soy Karim Limpres El favorito de tu web Ding, 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 dong Dale ding, dong, ding, dong, ding, ding Quítame la charlene y a la hora de Mira lo que me importa Ay, no, Stuart, tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo, peluquéate primero Perú, te ves muy feo Perú, te ves muy feo Ay, no, Stuart, tú estás 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 muy feo Chayer, cumpliste los 18 Tienes premio, toma huevo, ey La meto, la tuerzo y la saco A tiqueo, como un colacao Corona mi huevo y me marcho Ay, man, voy todo colocado Ay, jaleo, ay, quiere bombeo En que Holandias DJ to Holand Sekarip L гарuble El favorito de estos huevos Ding, 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 dong Dale ding, dong, ding, dong Ding, ding, dong baby me gustaría comerte al día completo todo lo que yo te haría si el reloj no te ahora más tiempo baby es que tú eres mío small waist, pretty face with a pequeño ¡FURO! está tan linda, está tan rica Diminuto Música Si Now a cowboy needs a hat, needs a hat, needs a hat, and a pair of fancy boots, fancy boots, fancy boots Maya Jalen 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 favorito de tu ex ding 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 dong dale ding dong ding dong ding ding eeeh macarena habla tu cuerpo alegria manda rinata tu cuerpo pa no no alejan de cosas pero pégate vamos a guayar poma la nalga pa arriba y la mano a la pared poma la nalga